Desde este momento, tus preguntas tienen respuesta. Noviazgo sin límites. Bienvenidos al programa que orienta, aconseja y muestra la respuesta del creador del amor. Noviazgo sin límites, con el pastor Iván Balabarca. ¡Y despega! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenida, amigo, amiga, a nuestro programa Noviazgo. ¿Qué? ¿Quieres que me calme? Bueno, como siempre, es una alegría saludarte desde la cabina de Radio Nuevo Tiempo. Y llegar a ti con estos temas de mucho interés, saludamos a nuestros amigos oyentes fieles que nos escuchan por primera vez. A todos los que se conectan con nosotros, desde otros países, desde otros continentes, a esta programación. A todos nuestros amigos de África, Asia, Europa, Oceanía, las tres Américas, la Luna, Marte y a través de Juno llegamos hasta Júpiter. A todos nuestros amigos, bienvenidos a los satélites. Así es, así es, por si acaso Juno es una sonda espacial. Es que todo el mundo nos escucha, nos escucha toda la gente linda de habla hispana. El tema de hoy está muy interesante, así que te invitamos a que no te desconectes. Por el contrario, interactúa con nosotros a través de nuestra cuenta en Facebook, donde encuentras como Radio Nuevo Tiempo. Y ahí está el post del tema de hoy. Le das like, lo compartes y nos dejas tu testimonio, tu cuita, tu problema, el problema de tus amigas. Todo ya está preparado. Vamos, vamos ahora. Querido señor, gracias. Gracias porque llegamos en un programa más, llevando esperanza. Y llevando esperanza a un momento, en un momento especial de la vida de este joven que nos escucha, a un momento especial de la vida de esta señorita, que están de novios. Permite señor, que tú, tú sea el centro de esa relación, que se vaya gestando un hogar, que te alabe, que todos podamos ver en ese hogar, que tú eres Dios y que tú bendices a tus hijos fieles. Gracias, gracias señor, por el ministerio de la radio, de Radio Nuevo Tiempo. Acompáñanos y cuida a cada uno de tus hijos e hijas que escuchan esta hora. Por Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, así hemos llegado al momento espectacular. Y el tema de hoy es, ¿cómo sé que estoy enamorado? ¿Cómo sé que estoy enamorada, pastor? Interesante. ¿De repente te has hecho esta pregunta y aún no tienes una respuesta clara? Pues no te desconectes, porque hoy aclararemos tus dudas y así podrás saber si estás o no estás enamorada. El caso del día. Isa, mira, ya tengo todos los ingredientes para hacer la cena, podríamos reunirnos con los chicos, luego podríamos salir. Isa. Oye, Isa, ¿me estás escuchando? Te estoy hablando hace rato y te estás en otras cosas. Dime qué te pasa, ¿está todo bien, acaso? Ay, discúlpame, Sofi. Sí, sí te estaba prestando atención. Bueno, no, bueno, no. La verdad, estaba pensando en Mauricio. A mí ya estoy un poco preocupada, confundida, ¿sabes? No sé. Tú sabes que ya tenemos planes de casarnos y todo eso. Él está muy entusiasmado y bueno. Yo de cierta manera también, pero... Pero amiga, no. ¿Qué, acaso me vas a decir que te vas a echar para atrás? ¿Qué, acaso ya no te quieres casar con Mauricio? Ay, Sofi, no sé. He tenido muchas dudas últimamente, pero igual me pasó con mi ex. También sentía que lo amaba y al final todo terminó y ya. Mi cabeza da vueltas y vueltas. ¿Cómo sé si estoy enamorada de verdad? A ver, Isa, tranquilízate. Vamos a pensar las cosas con calma. Yo me voy a encargar esta noche de hacer la cena y justo hoy el pastor Iván Balabarca va a tocar este tema y te cae como anillo al dedo. Tú simplemente te vas a tranquilizar. I can't find my way till you come back. El caso del día. ¿Cómo saber si estás enamorada? Pastor Max. ¿Cómo va? Pastor Iván. Todo bien. Todo muy bien. Contento, Pastor. Todos los programas. Pues es una bendición compartirlo con usted y con el equipo aquí de la radio. Y bueno, mandar saludos a todos y qué bueno que se conectan ya a la radio. Anita. ¿Cómo estás, Anita? Pastor, usted ha venido con toda la energía, con todas las pilas y eso contagia. Estoy muy feliz, muy contenta y lista aquí con mi cuaderno para apuntar todos, todos, todos los consejos, Pastor. ¿Qué color es el cuaderno? No lo veo muy bien. A ver, a ver. Azul, ¿no? Azul con fucsia y aplicaciones de amarillo patito. Eso es. Bien, muy ley. ¿Qué? Bien. A ver cómo está Lieve. Pastor, aquí extrañándolos de no haber estado aquí estos últimos días de programa. Contenta, con un hambre como siempre, voraz. Pero de todo lo que nos vamos a llenar hoy, creo que quedaré satisfecha. Todos los programas, Pastor. ¡Bombón! Hola, Ivancito, ¿cómo estás? Aquí contenta de compartir juntos este programa tan lindo. Quiero mandar un saludazo gigante a Yehiel, a Sofía, un beso enorme. A Aurorita, que está escuchándonos muy atentamente. Ella es una fiel oyente del programa. A Karen, un abrazo fuerte, fuerte. Y estemos atentos a todo lo que aquí vamos a conversar. Y un saludo para nuestros amigos de La Paz, Bolivia. Estuvimos el fin de semana ahí con La Paz, en la zona del Alto. Gracias a Dios y gracias a nuestros amigos, al Pastor Freddy. Fue un seminario. Sí, sí, sí. Muy bueno el Pastor Freddy, tan cara. Él estuvo ahí con nosotros. Excelente. Y muy bueno, muy bueno, Pastor. Así que hemos llegado a este momento, Pastor Max. ¿Cómo saber si uno está enamorado? Mira, te voy a decir algo, mi amiga, mi amigo. Si tú crees que no estás enamorado y enamorada, y te asustas, ¿por qué? Porque por lo general quieres compararte, pues, ¿no? A ver, es que yo la he visto a Anita, tan enamorada. Piensa en él. Hace tarjetitas con corrospum. Y luego infla globos en su oficina y está jugando voley con ella misma allí. Pero yo no siento eso. Sí, estoy enamorado, me gusta mi novia, pero así, al punto de traer mi goma, mis ojitos loquitos que compro en la ferretería. No, no, no. Y no te sientas mal. De repente tú tienes otro temperamento. Hay gente que es muy extrovertida y que está enamorada y todo el mundo lo sabe. Lo saben sus amigas, lo saben sus amigos, lo sabe el pastor, llama a Radio Nuevo Tiempo y dice, estoy enamorada y quiero mandar saludos a mi novio y su novio está a su lado. Pero tiene que enterarse todo Sudamérica. Pero hay gente que no es así. Hay gente que sí estoy enamorado, daría mi vida por ella, pero no está trayéndote un regalito u otra cosa. Y piensa en ti, pero no está ahí detrás. Entonces tú dirás, pero pastor, eso no es estar enamorado. Mira, te voy a decir algo. Quizá estás confundiéndote con estar apasionado. La pasión es una parte necesaria que aparece en la primera etapa de las relaciones afectivas. Aparece ese chico que te gusta, alto, quizá trigueño, con una espalda fuerte y tú te quedas impresionada. ¿Verdad? Sí, pues. Su figura es la figura de un triángulo invertido. ¡Fuerte! Y dices, me enamoré, pero no estás enamorada. Es, te flechó. Hay química. Te sientes cómoda a su lado. Pero de repente empieza a hablar y tiene un hablón muy agudo. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué siento, amiga? ¿Cómo estás? Y toda esa imagen fuerte de Superman pasa a ser, pues, un teletubi. Y... ¡A más yo, bello! Y ya no hay más que decir. Entonces, el amor pasa más allá del mero flechazo. El amor va... El estar enamorado, el estar enamorado es una decisión. Tú decides amar a esa persona. ¿Sí? Entonces, recuerda, el amor no es un sentimiento. Cuando tú te cases, van a haber días bonitos y días desafiantes. de repente tú, hija, que me escuchas y estás casada, tienes tus cinco años de matrimonio. Y ayer se fueron a dormir discutiendo. Y él, en medio de las sábanas, quiso juntar su piecito con el tuyo para... para tener paz, ¿no? Para saber. Y tú quitaste tu pie porque estás bien molesta. Y al día siguiente estás molesta todavía y te quiere dar un beso y tú ni le das el beso, le das la espalda. Y... ¿cómo estás? Y tú no le das ni la hora, nada, nada. Y se va a trabajar y ni le hablas. ¿Quiere decir que no lo amas? ¿Quiere decir que se acabó? ¿Quiere decir que llegamos al final de esta historia de amor? ¿Se terminó? Oh, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Se acabó todo? No. Simplemente es un maldito. Así que ten en cuenta eso. No, 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 no te preocupes. Pero pastor, yo no expreso mi cariño como lo expresan mis amigos. Bueno, aprende. Eso se aprende. A amar se aprende. Es decir, a ser romántico se aprende. Yo he visto chicos y chicas muy románticos. Muy románticos. ¿Cómo viven sus romances? Les encanta. Y le esperan a la salida del instituto, de la universidad. Y traen algo bonito. ¿Y cómo has estado? Y cuéntame. Y tienen, aplican todo lo que aprenden en el programa Noviazgo Sin Límites. Todo. Están atentos. ¿Y cómo te fue? Y espera un ratito, no te entendí. Déjame saber si entendí bien. ¿Me has dicho esto, esto, esto es correcto? Sí, continúa, por favor. Es un chico maravilloso, pero hay varones que no. Hay varones que no hablan. Y ella le dice, cuéntame cómo te he ido. Bien. ¿Has pensado en mí? Todo el tiempo. ¿Y qué, 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 no? No confundas la pasión con la decisión de amar. Tú decidiste envejecer al lado de tu marciano favorito y entonces hasta que la muerte lo separe. tu hijo decidiste envejecer al lado de tu princesa y hasta que la muerte lo separe. Mis amigos, hay mucho, mucho que pensar. El amor es una decisión, recuerda. Y si es una decisión, necesitas tomar decisiones informadas. Por eso, tienes que recordar que ustedes tienen que ser semejantes lo más que puedan. Profe, y en qué, o pastor, en qué semejanzas, en qué semejanzas nosotros no podemos claudicar. Mira, te voy a decir algo. Naturalmente, hombres y mujeres ya somos diferentes. ¿En qué? Pues en la manera en que observamos los mismos fenómenos. Por ejemplo, a ver, tú regresas del lugar del estilista del salón de belleza y a ti, hija, te hicieron un peinado que no te gustó. Y no te gustó, y no te gustó. Y llegas a tu casa y estás molesta y en el camino te encuentras con tus amigas y ¿sabes qué hacen tus amigas? Te dicen, ay, ¿qué te pasó? No puede ser. Y te ayudan y tú lloras. Ay, no, yo le dije, me he entré sacado, me he hecho un corte gato, no puede ser. Y ella te ayuda, mira, tengo aquí unas extensiones, yo te puedo prestar y vamos a seguir. Y yo te arreglo. Así son las mujeres. Y los varones, llega tu amigo, le han hecho un feo corte de cabello. ¿Sabes qué hacen los varones? Se burlan. Te miran y te dicen, ¿qué pasó? Te quedaste dormido, te peleaste con el peluquero. Y no nos molestamos y nos reímos y la vida continúa. Somos diferentes. Ahora imagínate, un varón se ría de la desgracia de una chica. Y solamente estoy tocando un ejemplo. Hay cientos de ejemplos más. Pero si así, solo por ser hombre y mujer son diferentes, a eso le agregas diferencias contundentes, tales como, por ejemplo, tú manejas pésimo el dinero y ella lo maneja muy bien. O otra diferencia fuerte. De pronto ella no habla, grita. Y tú tienes una comunicación muy sosegada. de pronto otra diferencia fuerte. Tú no quieres saber nada de los padres de ella y ella sí ama a tus padres. Sobre esas diferencias tú tienes que decidir amar. Y no sobre esas, es más, con esas diferencias. porque adivina a dónde van a ir el siguiente día de la madre y Navidad y Año Nuevo y fiestas patrias. ¿A dónde va a pedir ella ir? A la casa de sus padres. Entonces, el amor es una decisión, pero es una decisión informada. Yo decidí amarte. ¿Por qué? Porque nos comprendemos, me siento pleno, me siento feliz, porque puedo amarte y tú te dejas amar. Aquí introduzco otra idea. mi amigo, mi amiga, hijo, hija, déjate amar. A veces nuestros traumas, nuestros miedos, nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestros complejos no hacen que te dejes amar. Y él quiere amarte. Pero tú no quieres. ¿Qué estás esperando? De repente ella te quiere amar. Pero tú te haces distante. Y son el uno para el otro. Y pasas tu tiempo con tu mejor amigo, tu teléfono móvil. ¿Pero qué más hacer? Nada. Simplemente postear en el Facebook porque eso te hace feliz. Mis amigos, mis amigas, el amor es una decisión. No lo olvides. El amor es decidir envejecer con alguien, decidir ser feliz con alguien, decidir dar tu vida por él. Alguien dirá, pero pastor, el amor no es cuando siento maripositas en el estómago. No. Eso es cuando tienes una atracción por alguien. Y entonces la sangre va del estómago a los genitales y a los labios. Entonces te maquillas sola. ¿Por qué? Porque te ruborizas y el lobarón también se ruboriza. y ya está y se acabó. Es cuando yo veo, se me iluminan los ojos. Nada que se te iluminan los ojos, hombre. Simplemente se te dilata la pupila, entra más luz y se acabó. A ver, uno piensa en esas cosas que el amor es así. No, hijo, el amor es una decisión. Recuerda, el amor es un principio. Es una decisión basada en un principio, un principio de lealtad, un principio de comunicación, de confianza, de respeto. Si ella me pega, pues ahí no hay amor. Ay, es que yo entiendo el amor así. Más me pegas, más te quiero. No funciona así. No hay que el amor yo lo entiende de una manera y ella lo entiende de otra forma. No, hay un estándar y el estándar lo da la palabra de Dios. El estándar lo da el Espíritu. O sea, busca alinearte con el ideal de Dios. Maridos, amada a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dalo todo y cuando tú lo des todo y ella esté dispuesta a amarte, pues se va a cumplir el texto bíblico que habla sobre las chicas y que dice el consejo es mujeres están sujetas a vuestros maridos pero si el marido le da todo acaso ella naturalmente no se sujetará a un hombre amoroso a un hombre cuidadoso a un hombre que la respeta la cuida vela por ella pues obviamente sí entonces es un tome y dame de respeto de confianza de amor de fraternidad de alegría de amistad de felicidad pero también de sinsabores también de días oscuros también de también de días desafiantes así que el amor va más allá el amor el estar enamorado el estar enamorado ahora si tú me dices no sé si me quiero casar eso sí es otra cosa significa que sí lo amas hijita sí lo amas pero te has dado cuenta de algunas diferencias y lo amas pero te das cuenta que con esas diferencias no vas a soportar hasta que la muerte lo separe pero pastor yo lo amo y porque lo amas tienes que reevaluar la relación lo que pasa es que algunos creen que la relación hay que exigirla porque debe ser perfecta es cierto las relaciones perfectas no existen pero si hay problemas de fondo si de los siete días que se ven cinco discuten y pelean no van a construir un matrimonio por dos días de siete que se lleven bien no hay diferencias que tienen que evaluarse porque son insalvables y fíjate en aquello ah mi amigo mi amiga que a decir el amor es así tiene algo de luz y es bonito ojalá que encuentre seguridad en el amor y el amor se encuentre en seguridad cuando ustedes dos se han evaluado en las ocho áreas del noviazgo saludable tú dirás pero pastor ¿cuáles son esas ocho áreas? bueno las ocho áreas del noviazgo saludable son las que nosotros vamos trabajando aquí en este programa semana a semana que los dos tengan el mismo nivel de espiritualidad enamórate si los dos se comunican de manera fluida y saludable muy bien si los dos manejan bien el dinero y tienen planes a mediano corto y largo plazo excelente si los dos no se dejan hundir por las crisis muy bien si han conversado acerca de los roles que han de asumir en el matrimonio y están dispuestos a desarrollarlos con responsabilidad perfecto si han conversado de sexualidad saludable saben ustedes cuántos hijos van a tener cómo se van a cuidar pues macanudo si pueden dar reverencia y respeto a los padres uno del otro excelente y se han conversado sobre sus roles de paternidad cuántos hijos quieren tener cómo van a criarlos dónde van a estudiar cómo los van a educar y disciplinar entonces si están de acuerdo en todo esto no sientas desconfianza no tengas temor avanza ¿por qué? porque en estos ocho ejes están bien mi amiga mi amigo para ti que recién te conectas a nuestro programa el tema de hoy es esto ¿estoy realmente enamorado? ¿cómo sé que estoy enamorada? te invitamos a que compartas tus experiencias e inquietudes con nosotros no olvides que nos puedes encontrar en el facebook como Radio Nuevo Tiempo pasa la voz vamos a ir a un mensaje musical y ya volvemos un mensaje musical no olvides no olvides ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, el Rey nació! ¡Oh, el Rey nació! ¡El Rey nació! ¡El Rey nació! ¡Jesús 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 nació! Conocí a una pareja de novios que, bueno, lo llevaban a las reuniones familiares. Todos nos habíamos encariñado ya con la chica de este novio. Claro, porque estaba dentro de mi círculo social, de un amigo. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ok, entonces todos estábamos como que encariñados, que linda y todo eso. Y hasta se entregaron tarjetas de invitación para la boda. Y faltando 15 días, pastor, se canceló todo. Los rumores, las malas lenguas, decían que era porque había pasado tanto tiempo sin que ellos dijeran qué cosas les molestaba de uno del otro. Era como que habían esperado tanto tiempo y ya la bomba explotó a los 15 días y no se casaron. Lo más gracioso fue que... Te parece gracioso. Sí, o sea, doloroso. Ay, qué risa. Pocámosle un poquito de comicidad a esta, porque si no es trágico esta novela. Ay, ojalá no nos escuchen tus amigos. No, espero que no, pastor. Tampoco espero porque la van a captar. No. Entonces, casi casi a los tres meses, él conoce a una chica, se ennovia y en menos de un año se llega a casar. Ajá. Entonces, pastor, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Cómo es la cosa? O sea, uno tiene una relación larga donde supuestamente se conocen, se van estudiando una del otro para que tomen una decisión firme y duradera, ¿no? Creo que cuando ya, bueno, aunque dicen que a la puerta del horno se quema el pan, no sé, hay un dicho así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿y cómo es que en tan poco tiempo conoce o uno puede conocer a una persona y tomar esa decisión tan importante en poquísimo tiempo? Pues, querida, las cosas pasan. Hay muchas cosas que pasan en el corazón, entre los chavales que, pues que uno no entiende. Y ya pasaron, pues pasó un mes, pasó dos, pasaron tres meses y ya están con otra novia y se casan a menos de un año. Y son felices. ¿Quién sabe que la desrelación se haya estado deteriorando tanto y han estado forzando el matrimonio? Y en realidad ya no, ya no marchaba más. Con la presión familiar, tal vez, ¿no? Exacto. Y bueno, lo bueno es que decidieron, si hay algo bueno en toda esta historia, es que hay madurez. O sea, ambos tomaron una decisión informada y dijeron basta. Lo que sí, no sé, habría que evaluarlo más de cerca, porque de lejos se puede dar un juicio quizás sesgado, ¿no? Muy rápido empezó con otra persona, muy rápido se casó. Hay excepciones a todas las reglas, pero a nivel general, después de un noviazgo roto, por lo menos, y de esa envergadura, con tarjetas repartidas, por lo menos, debe pasar entre seis meses y un año, para empezar recién una nueva relación. Y luego de eso, esperar pues el tiempo propicio para que se casen, ¿no? Ahora hay que también ver qué edades tenían y todo aquello. Interesante el caso, mi amiga Anita. Y bueno, a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos escuchan, si tú estás ahorita viviendo el dolor de un rompimiento, ese dolor es devastador. No tomes decisiones en estos momentos. Deja que pase el tiempo. Hay cinco etapas, ya lo hemos conversado en un programa anterior. Pastor, ¿se van a poder descargar los programas anteriores? Así es, van a poderse descargar a través del internet, así que ya muy prontito vamos a estar anunciando cómo van a poder hacer esto. Qué lindo, ¿ves? Tus oraciones han sido escuchadas. Yo pienso, Iván, que el tema de no equivocarse en el amor es algo que preocupa a mucha gente, porque si te equivocas en un par de zapatos, aunque te cueste caro, ahorraste medio año por esos zapatotes, ya pues, ni modo. O te lo rompió el perro, ya está. Ay, sí. Será algo real. De otra amiga, de una amiga, ¿no? Qué tremendo. Una de esas tantas amigas. Y finalmente, con un esfuerzo grande, pues nuevamente te lo compras, ¿no? Hasta una casa, que puede ser un esfuerzo de toda la vida, con el dolor de tu corazón, pues habrá otra inversión de vida. Y lográs. Más los vecinos, de pronto, ¿no? Y tienes que mudarte. El ambiente, el barrio. Hay una frase que escuchamos justo hoy día, ¿no, Anita? Que hablaba sobre eso. ¿Te acuerdas más o menos cómo era la frase? Era más o menos así, ¿no? Era algo como esto, ¿no? No tengas miedo a tener una vida de soltero. Más bien, debes de tener miedo de tener una vida de casado con una persona que no quieres a tu lado. O sea, más triste que estar soltero es estar casado con la persona equivocada. ¿Y qué hacían los dos escuchando ese mensaje? Lo que pasa es que hoy día vino un misionero, ¿no? Y empezó con su esposa a comentar. Interesante, la experiencia que ellos habían tenido justo con relación al tema. Porque este chico había estado con una mujer mucho tiempo, ya más de un año, mencionó, ¿no, Anita? Y él tenía miedo de terminar por cuatro cosas. Una, porque ya está involucrado con la familia, ya está involucrado con los amigos, y ya habían pasado muchas experiencias juntos de todos los ámbitos. Y ese era el temor, ¿no? Y ahora terminaron y fácilmente... Y él nos mencionaba hoy día justamente, ¿no? Yo no me daba cuenta de las cosas por estos factores, ¿no? Y en realidad el amor no era como yo esperaba o yo pensaba, ¿no? Es normal e insaludable que los jóvenes se pregunten, ¿no? ¿Será la persona de pronto cómo sé que estoy enamorado, enamorada? Y de repente estoy ilusionado, estoy obsesionado, estoy apasionado, infatuado, infatuada, ¿no? Es un tema inalcanzable que se logró. ¿Es normal tener dudas? ¿Es normal? Es parte de la autoevaluación, de la reflexión, que no todos los seres humanos se permiten, Pastor Max. Hay gente que vive porque el aire está y respira y existe y no se permite un espacio de reflexión, de evaluación, de medirse un poquito por qué está aquí, qué dice el Señor de tu vida, está de acuerdo al Señor con lo que haces, con lo que piensas, con lo que decides. Nunca hay tiempo, nunca hay tiempo. La vida está tan agobiante, pero de pronto llega una situación en la que tú te preguntas y dices, ¿Será él? ¿Será ella? Porque no es una casa, no es una cosa costosa, es algo que no dará marcha atrás. Y si alguien por ahí piensa y dice, pero me divorcio, si no funciona, ahí llega y se acabó la historia. Déjase cuelas esa decisión. Hay a veces implicados en el asunto, en el escenario más gente que solo los dos. No es tan sencillo el casarse. Es verdad que uno puede enamorarse de, no de la persona, sino de lo que uno desea que es de esa persona en el futuro. Entonces yo me enamoro de lo que él puede ser. De un ideal. Y no de la persona misma, ¿no? Pero bueno, también hay un punto y podemos poner así como un caso hipotético. Son novios y ya tienen una relación tal vez de mucho tiempo. ¿Qué pasa tal vez con esas relaciones que llevan dos, tres años de casados, perdón, de noviazgo? Y dicen, bueno, como ya tenemos tantos años de noviazgo, puede ser prudente que nos casemos. Pero entonces, ¿cómo saber si esa pareja realmente sigue enamorada o cae en lo que es la rutina, incluso en el noviazgo? Y dicen, bueno, nos casamos por responsabilidad, porque ya tenemos mucho tiempo. Bueno, porque ya es como que hora de casarnos. Pero realmente eso no suena como muy romántico. Exacto. Recuerda que el estar enamorado es de toda la vida. No solamente es de novios. El estar enamorado, estarse enamorado hasta que el amor te lo separe. Pero ahora otro pensamiento que viene a mi mente es el verdadero amor echa fuera el temor. Y eso es bíblico. Cuando tú amas a alguien... No le puedes tener miedo. No puedes tener dudas. Es diferente al respeto, es diferente a la consideración. ¿Cuál es la diferencia de dudas? Defina dudas. Pues, Pastor, dudas es, ¿seremos felices? Funcionará. ¿Pero cómo vas a preguntar eso? Ya has evaluado las ocho áreas mínimas. Has tenido más de cinco candidatas, candidatos. En todo caso, has tenido dos años de noviazgo mínimo, ¿no? Como para saber si son compatibles a nivel económico, a nivel de diálogo, si conoces a su familia. O sea, has revisado las ocho áreas. Sus hábitos, sus costumbres. Exacto. Se pueden permitir dificultades, pero no te puedes permitir problemas. Pastor, pero existe el miedo a veces que han tenido malas experiencias amorosas. Y esa relación es tan linda que ni ellos mismos se lo creen. Y tienen miedo que a la larga van a sufrir como sufrieron en veces anteriores. Esos son complejos. Y quizás ese miedo, ese trauma, no le deja disfrutar plenamente la relación. O sea, siempre tiene algo que dar mal. Siempre algo tiene que ir mal. Pero en todo caso, hijita, hijito lindo, hijita linda, ponte a rodillas, pídele al Señor que te dé paz. Y si el Señor no te da paz en ese momento es porque te está diciendo, busca un psicólogo, pues. Humilla tu orgullo y busca ayuda. Porque no podemos permitir que vivas en el miedo. El miedo paraliza. Al susto. El miedo es un cáncer. Inseguridad. Que te debilita, te paraliza, que te hace perder oportunidades. Te va consumiendo, sin que te des cuenta. Y ahora debe haber gente también que de pronto aquí no se escucha en el programa y dice, pero no, no puede ser todo tan perfecto. No, 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 no puede ser que nos llevemos tan bien, que todo funcione tan bien, que todo encaje tan bien. No, algo malo va a pasar. Tengo que ver algún defecto, ¿no? Y vamos buscando y generando cosas que no existen. Son pronosticadores de mal. Cuando Dios te está regalando a la persona con la que puedes ser feliz el resto de la vida. O sea, y estás generando alguna situación de malestar, de descontento, de incomodidad, porque no puede estar todo tan bien. O de pronto, como mis padres se separaron, yo tengo que separarme de ti. O como mi madre fue infiel, seguramente tú también vas a ser infiel conmigo. Y vas a repetirse la historia y, oh, estoy viviendo la misma historia de mi padre. A ese punto se quiere llegar. O sea, tenemos que prevenirlo. Es inconsciente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero hay también otro caso que vendría siendo aquellos que se enamoran y que viven en su fantasía, en su burbuja. Pero algo que justamente aprendí la semana pasada en una clase era que las parejas que es lo más escandalosos que son en su amor, así también terminan. Porque, es decir, esas personas, esas parejas que demostraron su amor en Facebook, en la universidad, con sus padres, con todo. Y era una emoción. Entonces resulta que terminaron. Oye, ¿y por qué terminaste con tal? ¿Y qué pasó? Entonces tienes que andar dando explicación o no las tienes que estar dando, pero es medio vergonzoso. Porque así como inició tu relación y como tú lo hiciste tan llamativo, entonces así pareciera que terminara. Y es un tema de personalidades allí, ¿no? Hay gente que es muy expresiva, comparte más de lo que debe, y lo bueno y lo malo. Me hizo pensar, Líber, por ejemplo, el caso de estar con una persona porque te da un estatus, ¿no? Eso se llama interés social, Pastor. Eso viene desde las amistades. Y hay que saber detectarlo, saber manejarlo, llevarlo, ser conscientes de que eso existe. Y por qué se está con quien se está, ¿no? ¿Por qué? Por la persona, por lo que es, con sus buenos y malos, pasivos y activos. O por lo que puedo llegar a alcanzar a través de él, a través de ella. Son temas que solo la reflexión nos pueden ayudar a ventilar, a aclarar. ¿Cuál sería? El tema de hoy es interesante. Se titula ¿Cómo sé que estoy enamorado o enamorada? Pero podemos encontrar en este caso también extremos. ¿Cómo sé que estoy extremadamente, tal vez, enamorado o enamorada, no? Sí, porque hay algunas personas que cuando conocen a otra, la idealizan, le ponen todas las cosas bellas y son las más, más mejores del mundo, los mejores del mundo. Y, pues, a veces se enceguecen y no ven los defectos que realmente deberían ver, ¿no? Que no es malo, pero es básico para tomar una decisión realista, ¿no? Por eso es que biológicamente no me puedo casar antes de los seis meses. ¿Por qué? Porque soy obnubilado. Tengo que esperar que pase por lo menos un año y medio, dos años y otra cosa. Tengo que tener amigos, porque si yo voy a buscar en mi noviazgo un... Un todo. Un todo, que yo lo soy todo, lo sé todo, y estoy con mi juicio crítico anulado, obvio, propio de la pasión del momento, pues voy a tomar decisiones sesgadas, ¿no? Bueno, también sería el contrario. Tengo una relación estable, todo bonito, pero resulta que las personas te dicen, pero tú no pareces enamorado o enamorada porque no actúas de cierta forma. No actúas como yo. No actúas, o tal vez no actúas como tan alegre o eres muy reservado. Entonces uno se pregunta, ¿será que estoy enamorado o qué estoy haciendo? Porque las personas te confunden, porque como actúas más pasivo, más tranquilo, más sereno, entonces también está ese contrario. Pero es su personalidad, pues. Ahora, el factor comparación entra a tallar allí. Es terrible. La comparación es una suerte de elección no acertada para muchas cosas en la vida, pero es una conducta muy humana, muy natural, muy común. Entonces puede que, contrariamente a Lieber, la gente esté muy eufórica, ¿no? Y de pronto tú dices, ¿pero qué le pasa? Pareciera que quiere exagerar las cosas. Pero cada uno, Pastor Max, sabe medirse. ¿Cómo se comporta frente a las reacciones buenas y malas que va enfrentando, que Dios nos va permitiendo vivir? Y tú puedes medirte, ¿cómo te vas sintiendo? En unos funciona más extrovertidamente, en otros es más reservado, pero a ti no te puedes engañar, a ti no te puedes mentir. ¿Qué estás sintiendo? Aunque no sea el común denominador con las personas. Hay dos preguntas que nos llegan a través del internet. Una de ellas es, estoy cerca de casarme, pero tengo inseguridades. ¿Qué debo hacer, Pastor? Y la segunda es, ¿los celos forman parte de alguien que está enamorado? Bueno, sí, los celos forman parte de alguien, pero son los celos normales, pues. ¿Y cuáles son los celos? Veo a mi novia conversando con un chico, me acerco. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú eres? Soy Jorge, soy su primo. Ah, qué bueno, qué bien, qué gusto de conocerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Iván. Sí, soy el novio de tu prima. Ah, qué bien, sí, qué bueno. Ese interés saludable, pero luego ya están los celos enfermizos, entonces ya con los celos enfermizos mejor no, no avanzar más. Y luego el otro tema, estoy a punto de casarme y tengo... Dudas. Dudas. ¿Qué dudas son? Inseguridad, dicen, inseguridad. El verdadero amor echa fuera el temor. ¿Qué le pone insegura? ¿Es algo con respecto a él? No, no es nada con respecto a él. Él es un muchacho perfecto, un muchacho lindo, un muchacho amoroso, que nos comunicamos muy bien, es perfecto. Entonces, ¿dudas en relación de qué tienes? Son dudas en relación de mí misma. Ah, muy bien. ¿Qué de ti misma? Y ahí viene, pues, una caja de Pandora. Pueden salir cosas buenas y cosas malas. Como cosas buenas y malas. Es decir, ella puede decir, lo que pasa, Pastor, es que yo soy una mujer muy exigente, soy una mujer muy líder y tengo temor que lo opaque, ¿viste? Eso es bueno en ella, pero puede volverse malo con él. Y de pronto también puede pasar otro. En hombres y mujeres, Pastor, lo que pasa es que he tenido 10 enamorados y tengo miedo de compararlo. O tengo miedo de que al final lo compare de tal modo que se sienta mal. ¿Ves? O sea, ¿de dónde está el miedo? Es con respecto a él, con respecto a ella. Hay que analizarlo. Pastor, ¿y qué hay de algunos pensamientos? ¿No? Ay, no, él no me quiere porque no me cela. ¿No? Tú no me celas. Tú me ves conversando con él, con la otra persona, pero igual, te da igual, te resbala. Sin embargo, el novio de mi amiga, exacto, y dicen, no, pero el novio de mi amiga se nota que sí, sí la quiere porque le para reclamando de cosas, porque le demuestra que está interesado y cosas así, ¿no? Entonces, quizás va a ese extremo, ¿no? Como al inicio hablábamos, de que la mujer quizás o el varón, uno de ellos sea tan expresivo y la otra persona no. Y más cuando están en una reunión social donde quizás ella se la nota así muy enamorada y muy detallista y él así un palo, un poste y entonces las habladurías empiezan como que a meter la cizaña, ¿no? Ay, él no te quiere porque te ignora o simplemente no, se nota que ella es la que está muriendo de amor y él no o viceversa, ¿no? Bueno, también otra parte sería, él no me regala cosas o mi amiga, su novio sí le regala cosas, las saca a pasear, o sea, un amor medio interesado. Entonces, como decía Vicky, comenzamos con las comparaciones otra vez, que él me saca, que él no me saca, que él me quiere porque me demuestra efecto, porque me da regalos. Así sean sencillos. Entonces, ahí es cuando comenzamos con las quejas de, bueno, te estás casando con un banco o te estás casando con una persona. A esto viene la duda de, la otra vez escuché también decir lo siguiente. En una relación, las dos personas deben quererse igual, o sea, deben estar enamorados igual. Uno no puede estar más que el otro y el otro no puede estar más. ¿Eso es posible? ¿Siempre va a haber alguien en la relación que te, que quiera más al otro? Es que no hay un enamoradómetro, o sea, para medir quién está a cien, quién está a ochenta, quién está a cien. Pero eso puede ser demostrado, como decía Lieber, a través de, ya sea, acciones, tiempo, palabras, caricias. Mira, el ser romántico se aprende. Hay gente que no es romántica. ¿Pero quiere? Cero, ¿no? Cero. Tiene que ser, es cero. Sí. Cero romántica. Porque así es, así es. Sí, pues. Pero no, más menos. No se esfuerzan, sí o no, Anita. Claro, tienes que tener un montón de amigos así. Pero, hay, creo yo que... Algunos por ahí, pastor, algunos. El tema de, de... Yo he visto casos de jóvenes que se desviven en detalles, se desviven en notitas, se desviven en inversión de dinero, de tiempo, de atención. Pero al mínimo exabrupto, mandan por un tubo a la novia. Sí. Y al revés. Ella es un dulce, es un amor, pero al mínimo desatino del novio, lo cancela y se volvió a foja cero. Habla con la mano. Entonces, vamos viendo que el tema de los exteriores, de todo lo que rodea una relación, es motivo de evaluación también, de ir reflexionando, ¿no? Esto me gusta, no me gusta, en qué medida reacciona así, reacciona así, deja de hacer esto o si lo hace. Finalmente, en el estatus de novios, deciden casarse y creen que en el pro y contra de la balanza, todo lo malo que pueda haber es nada frente a todo lo bueno que hay y se arriesgan a una aventura de matrimonio. En el estatus de novios, cabe la certeza de que hasta su condición de novios, la balanza tiró más a favor y decidieron arreglar la vida juntos en el nombre de Dios. Pero siempre van a haber cosas no resueltas, preguntas, dudas, porque nunca estuvieron casados antes. Claro. Nunca antes convivieron, nunca antes se vieron en el conocimiento de una realidad familiar con responsabilidades, con compromisos, con elecciones familiares y esos miedos son normales. Cuando ya viene la vida de casados, van a terminar de conocerse y el conocerse a los tres primeros años no será lo mismo que el conocerse a los diez y no será lo mismo que el conocerse a los veinte años. Cuando ya el cuerpo cambia, aparecen las canas, la vida entra en otro periodo. Y aparecen detalles que es imposible que aparezcan antes. La proyección del noviazgo se la da en función a tu estatus de novio y te da una buena proyección para tu estatus de casado, de esposo y no te terminarás de conocer y seguiremos en esa proyección curva arriba. En la medida en que tú te sientes a pensar, me gusta esto que voy mirando, me gusta esto que voy escuchando, me gusta esta reacción, independientemente de la presión social. Ahora, si la presión social me es tan significativa, me es tan relevante, pues entonces conversemos y digamos, yo quiero que delante de la gente hagas esto. Si a él no le gusta, entonces poco a poco la relación se va a ir debilitando. Y súmale a eso lo que viene siendo la tolerancia. ¿Será que si me amas, debes tolerarme en cierta actitud? ¿Debes tolerar lo que yo hago, lo que yo pienso? ¿Eso es amor? ¿O sea, eso es estar enamorado? ¿Eso es aguantar a otra persona? Hasta que la muerte lo separe. Hasta que un cuchillo lo separe. Dicen que uno puede escoger amar a alguien. ¿Uno puede escoger enamorarse a alguien también? Esa es una decisión. Esa es una pregunta, Pastor, que en algunos casos es más difícil que en otros. Hay personas que aprendieron mucho a vivir en función a su autocomplacencia, a sus deseos, a su autosatisfacción, y no aprendieron al sacrificio, no aprendieron al deber antes que el placer. No aprendieron a ser objetivos. Se centraron mucho en la subjetividad. Entonces les cuesta más, les cuesta menos. Según sea el tipo de personalidad, la forma de ver el mundo que tiene la cosmovisión. ¿Dónde está el factor Dios, por ejemplo, Pastor? Si me gusta una chica A, me gusta un chico A, que no se ajusta de pronto a las cosas que yo aprendí a amar desde niño. Aprendí a valorar desde niña. ¿Hasta qué punto mi deseo, mi gusto, mi querer se sujeta a lo que el Señor me dice claramente cómo debe ser? Entonces la cosmovisión va a entrar a tallar también allí. Pastor, y eso tiene mucho que ver con el físico también, porque yo puedo decidir amar a una persona que es un chico a uno, tiene un carácter bello, principios, valores, pero físicamente no me atrae. ¿Puede que con el tiempo yo pueda llegar a enamorarme? Mira, yo tengo un esquema hecho sobre la amistad. Si los dos observan un mismo evento y se impactan, además juzgan de manera similar, dan un juicio de valor bueno o malo del mismo evento y están de acuerdo. Además actúan en base a ese juicio de valor y están de acuerdo. Además de eso, aprenden a regularse juntos, ya son amigos. Si a eso le sumas que tienen una misma religión, una misma cosmovisión cristiana, y además lo rematan con que te sientes bien físicamente a su lado. Y él se siente físicamente bien a tu lado. Ahí hay amor, ahí puede haber amor. Ahí sí puede haber amor, pero es toda una ecuación. Bueno, pues aquí los que estudiamos este tema de la familia tratamos de entender el tema de alguna manera. Pero sabes que tú has dicho la verdad, te tienes que sentir atraída también. Y disfrutar de su compañía, de su existencia. Su timbre de voz. Más que compañía, su existencia ya, ¿no? O sea, tú y gracias a Dios, porque existes. Sí. Así como eres. Pero no estamos diciendo que le parezca lindo, guapo a todo el mundo, ¿no? No, no, no. Con que te parezca a ti atractivo, atractiva, es suficiente. Los demás te miramos y decimos, estabas loca. A mí me hace acordar mucho esto, Anita. Cuando me dicen por ahí, ¡ay, es lindo mi novio! Claro, a ti te tiene que parecer muy lindo, porque es tu novio. Se espera que a ti te parezca lindo. Y es suficiente. Es suficiente. Ahora, si viene alguien, como dice Lieber, y te dice, ¿pero qué le viste? Tú estabas zombi, estabas, no sé, durmiendo, estabas en shock. ¿Qué te pasó? Tuviste una mala noche. Tenías hambre. Te agarró de hambre. Y eso te mueve el piso. Entonces, ahí hay motivo de reflexión. Claro. Hay motivo de reflexión. Cuando ella te cree inseguridad, ¿no? Exacto. Y tú mismo te evalúas y no puedes responderte. Ahí habría que ver si realmente sé lo ella. Tal vez sea otra la persona. O quizás solo estoy con esa persona porque me dicen que hacemos una linda pareja, que se nos ve perfecto juntos y por mantener ese nivel social o porque la gente siga diciendo eso bonito, me aguanto un montón de cosas y me esfuerzo a enamorarme así, a la fuerza de esa persona. Es el nivel de infelicidad, Anita, porque el forzarse ya es no ser feliz. Tendrías que pensarlo y decir, bueno, si ahora me estoy forzando, no soy feliz. Imagínate toda una vida en esa condición. Nos llegan preguntas a través de las redes sociales y nos pregunta y dice lo siguiente, Pastor, buenas noches. Llevo con mi novia cinco años de noviazgo, pero siempre terminamos y regresamos. Una vez estuve furioso porque decidimos terminar. Yo me fui, salí con unas amigas, nos fuimos a pasear, tomé unas fotos, las puse en el Facebook y ella vio esas fotos y al verlas se fue con su amigo y estuvieron caminando y ellos se besaron y al besarse se dejaron unas marcas. Entonces yo me sentí mal, dice, y la busqué y cuando la vi que tenía esas marcas, yo le pedí explicación el por qué tomó esa decisión. Ella me contó que, bueno, algunos detalles y ella me pidió que me perdone, que la perdone. Yo no sabía lo que hacía y tanto me insistió. La miré como lloraba y la perdone. Ella nunca me había hecho eso cada vez que terminamos. Y ahora ella me pide que nos casemos para que ella se sienta segura y, bueno, yo no sé. Yo no sé si casarme o si estoy enamorado de ella. ¿Qué puedo hacer, Pastor? Nos preguntan. Que esto se acabó. No va más. Se han terminado y vuelto, terminado y vuelto. Viéndolo así a simple vista, es una relación que se ha ido deteriorando. Y lo mejor es, se acabó. Mi amigo, mi amiga, estamos llegando al final. Qué pena, se está acabando nuestro programa, nuestra hora. Este es nuestro refrigerio afectivo semanal. Lamentablemente, llegamos a la parte final del programa. No te olvides de invitar a tus amigas, a tus amigos, a seguirnos sintonizando, a que siempre estén conectados con nosotros y para la próxima semana estaremos hablando... Ella. Me maltrata. Un tema muy delicado y que necesita orientación. Ni una menos. Así que ya sabes, tienes una cita con nosotros la próxima semana. Muchas gracias, mi querido Pastor. Gracias por el tiempo siempre con nosotros. Disfrutamos estas lecciones y seguramente para las personas que nos escuchan también. Mi querida Anguista. Muy agradecida, Pastor, por permitirme estar aquí en el programa y aprender de verdad, de verdad, de verdad, cada día más. Muy feliz, Pastor. Lies. Bueno, Pastor, yo aquí llenándome de tantos consejos, pero contenta porque no estamos solos. Hay personas que a través de las redes sociales comparten sus comentarios y agradecerles también porque se encuentran con nosotros a esta hora y que puedan participar más y más. Pase en la voz, pase en la voz porque este espacio fue creado especialmente para todo aquel que quiere tener sus relaciones afectivas en el mejor de los estados, tener un noviazgo, un futuro matrimonio en las mejores condiciones. Dios ha previsto este espacio para ellos. Mi amiga, mi amigo, tú que estás allí, recuerda, no estás sola. Pastor, solo se les recordar las personas que nos comentaron aquí, Jonathan, Lisbeth, Flor. El Pastor va a estar comentando y respondiendo algunas dudas que ustedes tengan a través de las redes sociales también. Pastor, nos tenemos que ir. Cuídate mucho. Este es tu amigo Amba la Barca y esto es Noviazgo Sin Límite. Vamos ahora, querido Señor. Gracias por esta hora. Te suplicamos, sigas con cada uno de tus hijos y de tus hijas. Cuides a sus seres amados, los protejas, los libres del mal y sientan la presencia dulce de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para nosotros, encontrar respuesta a nuestras dudas es gratificante. Noviazgo sin límites. Dios diseñó el amor. ¿Cómo no consultarle a Él? Hasta el próximo programa de Noviazgo Sin Límites. En Radio Nuevo Tiempo.